Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal Pero antes, decirles que compren monedas ni FIFA Points Osea, eviten comprar monedas y tampoco FIFA Points No compren de ninguna pagina externa Ni tampoco de ningún youtuber Así sea que les diga 100% seguras Este... No se, son de la misma tienda Lo que sea Si, así que eviten porque si no sus cuentas van a ser baneadas Muchos están sufriendo ese dilema Y pues, mejor comprar de la misma tienda EA Sports Aunque esté más caro A que pierdas todo tu progreso dentro de la cuenta Así que, damos inicio a este nuevo video Muchísimos me lo han estado pidiendo Porque ha llegado el momento justamente para hacer un tradeo super épico Mega épico chicos, de verdad Un tradeo así de una verdadera locura Si, les voy a dar los tips para que puedan comprar Porque este tradeo pues viene a ser parte del año nuevo lunar chicos Si, año nuevo lunar Les voy a mostrar todo lo que he estado, es todo lo que he estado comprando Antes yo tenía pues como 18 mil monedas Casi 19 mil Y ahora, pues Ahí están viendo He comprado en total 6 Bernardo Silva He comprado también este... 6 Lindelof 6 Tolisos Un Joao Concelo, este me salió gratis Tiago Mota Samson El portero El portero Arrizabalaga También el delantero Phillip El defensa Romagnoli Romagnoli El mediocampista izquierdo Robertson Delantero Selke Chicos Si, todo esto he comprado O sea, me he gastado No sé, varios millones Pero La manera en la cual uno pueda comprar Todos estos jugadores Es según Lo que se presente Cada 8 horas del evento que te llegue a salir O sea De acuerdo al jugador que llegue a salir Muchos ya incluso ya sabrán este método Es que Cada vez que sale un nuevo jugador Dentro de las 8 horas Pues obviamente El mercado empieza a bajar rotundamente Ahí el mercado empieza a bajar rotundamente Ahí está En este caso Phillip ha salido Y bueno Hay otros jugadores que van a salir Ya de acá Cada 8 horas Ya que Solamente tenemos 4 días Para que termine este evento Así que Pues aprovecharlo al máximo Yo ya no Una vez que yo recogí este petardo Pues ya no decidí ir por el jugador Porque sé que comprándolo Me va a salir más barato Así que prefiero guardar los puntos Que tengo ahí de envoltorio Para otros próximos Quizás jugadores O los puntos lunares Que lleguen a salir Tienen que tener eso Muy bien en cuenta Chicos Que es lo que están Yendo a buscar Y como este jugador Ya salió Pues simplemente Tú te vas Al mercado Tú te vas Al mercado Y ahí Vas a poder Buscar Lo recomendable Lo recomendable Es lo siguiente Buscar jugadores De media 82 A más Que estén Menos de Uy Menos de 300 monedas Por ejemplo Vamos a buscar Este jugador Philip Si A ver A ver A ver Acá está Philip Es media 83 Media 83 Y le ponemos Este El precio No sé Ya 320 Monedas Como máximo 320 Monedas Ahí empieza A buscar Para que salga Ese jugador Y bueno Obviamente Van a salir Varias No sé Si ya se habrán Comprado Y ahí Empiezan a salir Y ahí está Efectivamente Se está vendiendo A menos De 300 Mil Monedas Este jugador Así que Todos los jugadores Que estén Menos de 300 mil Monedas O ya Máximo 320 Monedas 300 mil Pues Cómprenlos De verdad Les va El mercado Va a subir Bastante ¿Y por qué Va a subir Bastante? Porque muchos Están recogiendo Las recompensas De 9.5 millones Que lo puedes sacar De forma gratuita Y por ende Todo el mercado Se está elevando Muchísimo Así que Varios jugadores Que antes estaban No sé 2 millones Ahora están 3 millones 4 millones Así que Y pues Tengo pruebas De que he comprado Todos estos jugadores A los precios Que les estoy indicando Y los jugadores A partir de media Pues 85 En arriba Lo pueden comprar A máximo 750 mil Monedas Como máximo Para que tengan Una ganancia Buena Así que Les paso a mostrar Todas las pruebas Que he hecho Así que No es fake Así que Este tradeo Funciona muchísimo Y bueno Acá estamos Ahí está Una de las imágenes Ahí está Lindelof He comprado Obviamente No he sacado Foto de todos Los Lindelof Pero Ahí está A 500 mil Moneditas Lo he comprado Luego Seguido de los Tolizos Porque los Tolizos Se van a elevar Bastante Chicos Ya sabemos Eso Ahí he comprado Tolizos A máximo 600 mil Monedas Acá Robertson De medio 82 Lo compré A menos De 270 mil Monedas Ahí están Viendo Luego Philippe Que les decía Tan solamente 250 mil Moneditas Nada más Me costa Este jugador Pero hay otros Que salen Que están 215 mil Pues no lo pude Capturar Y bueno Acá Selke También A menos De 250 mil Moneditas O sea Está súper Cómodo Comprar Porque estos Jugadores Una vez Que termine El evento Van a estar Por más De 600 mil 800 mil Monedas Y además Que se viene El evento De los SBC Pues varios De estos Jugadores Podrían estar Presentes Para completar Plantillas Acá También Está Mota Que lo compré A 500 mil Moneditas O sea Está Medio 84 500 mil Monedas Y defensa Es bastante Comerciable Samsung Que esto Si fue Una ganga Cuando llegó A salir Así que Va a volver A salir También Y bueno Menos De 300 mil Monedas Un jugador De medio 84 O sea Increíble Así que Increíble El que si Está más carito Entre todos Ellos Pues es Bernardo Silva Yo le llegué A Comprar A Máximos 740 mil Monedas Compré Dos Y luego Otros Empecé A comprar A 600 mil Monedas Y bueno Acá hay otro Romagnogli También Medio 83 Defensa Muy bueno 310 mil Monedas Así que Está Está muy Bueno Arrizabalaga También Que como es Portero Se va a elevar Bastante Y va a costar Este Estará costando 600 mil 700 mil Hasta 800 mil Monedas Una vez que termine El evento Ese es fijo Chicos De verdad 800 mil Pagar por un Portero 83 No es caro Además que En este momento Está sumamente Cómodo Y lo van a poder Adquirir Todos ustedes Pues esas son Varias de las Compras que yo Hecho Para que ustedes Tengan en cuenta Todo lo que se Está llevando a cabo Así que chicos Guíense Por los jugadores Que están saliendo Cada 8 horas Si Varios de ellos Están a un precio Totalmente rebajado Así que Eso les va a ayudar Muchísimo Y bueno Ya les estaré Trayendo un próximo Video En la cual Vaya a recoger Todo Pero todo eso Que ya Tal cual les indique En un tradeo Toti Que me saque Más de 30 millones De monedas Tan solamente Por vender Jugadores nominados Pues ahora Les digo Que hagan Este tradeo Que sin duda No hay pierde De verdad Se los recomiendo Muchísimo No va a haber Pierde Van a ganar Hasta el doble De monedas Así que Aprovechenlo Bastante Que el mercado Está Está muy Elevado Y también Les recomiendo No comprar Jugadores caros O sea No compren Jugadores Y están preguntando Uy Tengo más De 11 millones Tengo 15 millones Que Que jugador De media 90 me compro Que jugador Este de media 87 para arriba Me compro O sea No compren En este momento De verdad Jugadores sumamente caros Chicos O sea Que te valen 6 7 8 millones Es Perdida de monedas Porque luego eso Como vas a mejorar A tu equipo O sea Si compras un jugador De media 89 De media 90 Que te cuesta 10 millones 12 millones Pues Luego que Como mejoras Toda tu plantilla No Así que Compran jugadores Baratos Y luego Ustedes Lo vayan Ir mejorando Porque ahora Con la actualización Cada jugador Que tu lo mejoras Y luego Le das de comida Ese mismo jugador Ya mejorado Te va a salir Más barato O sea Ya no vas a gastar La misma cantidad De monedas Así que Hagan eso Compren jugadores Baratos Y muy buenos En las posiciones En vez de estar Comprando jugadores De media 90 87 O sea De verdad Chicos Coutinho Está valiendo Más de 4 millones Neymar Más de 10 Key Más de 10 Daniel Es más de 8 millones O sea Es una verdadera locura Así que No compren Jugadores Tan caros Por favor Compren jugadores Incluso hasta De plata O ya De media 82 84 Que sean Relativamente Cómodos Para que los usen En su plantilla Por favor Así que Les recomiendo Bastante eso Por tener muchos Millones No desborden Todo Porque luego Para más adelante No van a tener Dinero Así que Háganme caso Por favor Y les va a salir Muy bien Este trade Así que Chicos Pues nada Nos vamos a despedir Con un partidito Porque ya Muchos me han dicho Que soy demasiado Cojo Pues quizás Puede ser Pero igual De todas formas Igual Me quiero despedir Con un partido Porque Quiero llevarme Una victoria Y esperamos A que cargue Un poquito Porque Si no Si no cargue Esta parte Es que se va a ir Todo Demasiado Eso es lo malo Deberían De arreglarlo Pero bueno El tema Es con mi internet El tema Es con mi internet Y nada Ni siquiera carga Bueno Ya cargó Ya Imagino que Ya está Todo normal Así que Pero en esta Ya está Perfectamente Así que Nos vamos a despedir Con un partidito Por favor A ver Contra que GRL Nos llega a tocar Estando ya En campeón FIFA A ver Ah y encima Sale el porcentaje O sea Increíble 40 No puede O sea No puede cargar Más rápido Al menos No sé De cada 40 40 Y es más Se detuvo Ya Y no sale Ya ni siquiera El 60% Es más Ah No Ya me imagino Una tremenda goleada Que me están dando En este momento 60 Ya 100 Ponte 100 100 Ya al menos 100 A ver GRL 110 O sea No se supone Que esta actualización Es para una mejora No sé GRL 100 7 Quizás Estaría bien No sé Yo digo Nada más Yo pido eso Y a ver Iniciamos Pues igual A tratar de ganar Este partido Contra un GRL 110 Increíble Uy Oye Uff Que pasó acá Chicos Que pasó acá No bótala Bótala No puedo seguir Perdiendo el tiempo Así A ver Tenemos a Owen Owen Y el gol Ahí está el primero Genial Owen Y el primero A ver Acá está Dele Alli Dele Alli Dele Alli Patea Y Uy ay 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 qué manito que voy a llevamos dos a dos a uno de él y nos hacen la falta chicos nos hacen la falta ahí que entre bien 2 a 12 2 a 2 acá tenemos a owen owen y el tercero 3 a 2 vamos bien vamos bien acá tenemos a gareth bale gareth bale se la pasa de leal y de leal y el gol 4 a 2 chicos 42 de leal y se la pasa a owen owen y el quinto ahí está 52 a ver tenemos a ronaldo se la pasa de leal y uy nos la quitaron nos la quitaron tenemos a owen 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 patea owen uy qué manito esta es una nueva modalidad del tema de los tiros de esquina y ahí está el sexto perfectamente aunque sé que nos ayudó a ganar y huya y esa entrada chicos pero la mano del portero junto con el palo impidió que el balón llegue a conectar en la portería pero nos llevamos una victoria esperemos si sea así bueno chicos después de ese corto que hubo pues se fue la conexión y vamos a recoger es en serio hemos perdido no 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 me la creo en nombre no me la creo chicos qué es lo que ha pasado o sea a ver vamos a ver el historial que ha sucedido o sea no comprendo se acabó el partido empezó a cargar y de ahí no pasó nada sí o sea increíble o metió seis goles este chico metió cinco y terminamos con cero o sea cero de verdad es una porquería es algo increíble vengo ganando una que otra derrota pero luego hay un con un ciento diez y ahora cinco a cero pues no está en en la mismísima por no decir una palabra fuerte bueno pero en fin igual espero que este vídeo les haya gustado muchísimo así que recuerden chicos el tradeo de verdad el mega tradeo lunar que no les va no les va a fallar si no les va a fallar compren jugadores ya saben mínimo de medio 82 a menos de 300 mil monedas y jugadores de media 85 en adelante a máximo 750 mil monedas o sea nada más y de 85 para arriba 750 mil nada más de me a 300 mil monedas pues de medio 82 83 y de medio 84 pues menos como máximo 500 mil monedas es como máximo 500 mil monedas chicos así que tengan eso en cuenta para para todos estos jugadores que vayan a sacar en el mercado estar comprando y luego cuando termine pues el precio se va a duplicar o hasta triplicar celos recomiendo al cien por ciento sí así que el regálame tu hermoso se lic en este vídeo y si no estás suscrito que espera suscríbete al canal para tener más contenido en la descripción del vídeo también hay más consejos más vídeos que te van a ayudar a subir tu grl a conseguir monedas y a conseguir fifa points de forma más rápida y gratuita chicos también el enlace del grupo del whatsapp en la descripción ahí está el enlace y también me pueden seguir por mis redes sociales lo que es facebook lo que es twitter del canal porque estoy subiendo el contenido de todas las otras páginas que están retuiteo muchas veces y pues hay varias información que de verdad les va a ayudar muchísimo así que conmigo sería hasta un próximo vídeo cuídense mucho chau chau